¡Suscríbete al canal! Corre el número uno, Asi Bárbaro, a la cabeza por fuera, Pura, el número doce, Gaby Tigresa, tres cuartos de cuerpo, viene corriendo por dentro, el competidor número cuatro, Miss Crazy, a la cabeza abierta, viene corriendo Pretty Sweet al pescueso por fuera, el número once, Urs von Baltasar, cuerpo y cuarto adentro, el dos tan querida, a tres cuartos de cuerpo por fuera, corre el número ocho, condenado, dos cuerpos y cuarto por fuera, el diez sureño en los últimos, cuatrocientos veinte, el puntero es el tres, Nose, corre con cinco cuerpos de ventaja, los de la última ya están en la recta final. Trescientos para el disco, el tres, Nose, varios cuerpos de ventaja, los sigue por fuera, el número seis, Pretty Sweet adentro, corre el uno, Asi Bárbaro, por fuera el once, Urs von Baltasar, en los últimos ciento cincuenta metros, siempre Nose, adelante, los sigue por fuera el número uno, Asi Bárbaro, tercero abierto, Pretty Sweet en los últimos cuarenta metros. Mermón por dentro, Nose, y da caza de la punta, pasó de largo por fuera el uno, Asi Bárbaro gana la última, y cruzaron el disco. Se solicita al público conservar sus apuestas hasta que el marcador de la octava carrera sea declarado oficial. Gracias. 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 Gracias.